¡Disfrutala con Uriel Reyes! ¡Disfrutala con Uriel Reyes! Todo el mundo es sincero que tú en mí existes Y tú no me estás, yo estoy libre Porque eres tú toda mi realidad En mi vida, en mi vida, en mi vida No me enganche igual un chinito Me siento muy distinto La pared es de mi futuro, como tú no hay más En mi vida, en mi vida, en mi vida Hasta la eternidad Yo te entregué en tu mundo mi amor Y hacerte tu orgullo una realidad En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida Y te amaré como nunca jamás El juramento nos bastará Para saber que esto es de verdad Por mientras juntos Reyes En la cusina y el soco y el Reyes Laferencia por mis Jardus Las cumbias de alto nivel El chencio de la Puebloquín Está empezando el mamón para el canal El chencio de la Puebloquina Para el Loco Germán De regreso el Loco Riqueluz Reyes Hay la música y el chencio de Reyes En la década de las zonas de los soledos Todo el mundo Y se enteran lo que tú en mí exististe Las cumbias de alto nivel Cuando no te estás yo estoy muy triste Eres tú toda mi realidad La Kim Kimberley, la cumbia en vera debe La Kim Kimberley, la cumbia en vera debe Me llamo al infinito Porque sin ti me siento muy soledito Hasta la eternidad En la década de las zonas de la Puebloquín El chencio de la Puebloquín El chencio de la Puebloquín El chencio de la Puebloquín Y hasta el resto de niños Sonido Constelación 82 Sonido Constelación 82 Y pónganle sabores de la Puebloquín Y pónganle sabores de la Puebloquín Y se enteran lo que tú en mí exististe Y la Cumbia en vera debe Las cumbias de alto nivel Están yo estoy muy triste Y hasta la eternidad Eres tú toda mi realidad Hasta la eternidad mi amor Tú justo grito Tú justo grito Porque te amo Llego al infinito Sin ti me siento muy solito Y me siento duro como tú No hay más En la década de las zonas de la Puebloquín Y hasta la eternidad La operación yo estoy increíble Las cumbias de alto nivel Y hasta que te desamor Y hasta que te desamor Fue tuños Una realidad De todo lo que tú Kim 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 Berlín La Bienvera Te ve Kim 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 Berlín La Bienvera Te ve No hay más Un juramento Es más rara Ahora hasta ver Que esto Es de verdad Allá no lo sé Con el chato Siguiendo el éxito Con el camino de sonido Pero mira que sabor Que sabor Que sabor Esta vez Grupo de Yeses 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 Julio Reyes Hay la música Y el sabor De Julio Reyes Esta es la constelación Que viaja Camina y toca Y unWORK Que viaja